Hola, hoy los saludamos desde el barrio Aeropuerto, en donde Nuestras Obras Capital desarrolló obras de acueducto y alcantarillado con una inversión de más de 1.700 millones de pesos. Acompáñenme y veamos cómo se desarrollaron estas obras. Las obras de reposición y ampliación de redes de acueducto y alcantarillado que se desarrollaron en esta zona de la ciudad tuvieron una inversión de más de 1.700 millones de pesos. La verdad sí cambió bastante, esta calle se inundaba, o sea, tenía muchas, yo creo que las tubas de abajo tenían muchos huecos y siempre se, habían charcos de agua siempre, pero eso cambió bastante. Estas obras mejoraron la calidad de vida de más de 12.476 familias del barrio Aeropuerto, optimizando las condiciones de la red y garantizando la prestación del servicio de manera constante.